Dime, ¿qué fue lo que sucedió? Yo iba de aquí, de Santiago de Paramonción, y ese joven lo vi que se cayó en una pasola, le chocó por atrás a otro muchacho, me vení, y se deslizó, y yo me eché para el lado, y no sé si le chocó al agua o no, yo sé que yo me paré, y me desmonté a ver. Ok, ¿tú ibas para dónde? Para Monción. ¿Cómo es tu nombre? Margarita Díaz. Ok, ¿en qué tú ibas? En la Jeep. ¿En qué se ibas? En una pasola. En una pasola. Muchas gracias.